Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos. Pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de Crusader King 3, gente, bienvenidos de vuelta a nuestra serie con nuestra querida Reina Slaug de Cerdeña con 38 añitos. Y bueno, vamos a seguir tal y como lo dejamos al final del episodio anterior, ¿vale? Que lo último que hicimos fue la conquista de Génova y Luni, eso fue lo último que hicimos. Y el Imperio... ¡Uy! El Imperio Bizantino sigue con problemas. Ah, ahora tienen una basilisa. Irene Tercera. Irene Tercera. Y tiene problemas internos, pero está ganando. Tiene problemas internos, pero parece que está ganando, tío. Ok. Ah, y sigue aliada con Francia Occidental. Claro que Francia está metida en todas las guerras estas. Pero vamos, aún así tampoco están tan fuertes, ¿eh? Tampoco están tan fuertes. Sorprendentemente Francia tiene muy poco ejército. Sorprendentemente Francia está muy tocado. Si hablamos de Francia Occidental, claro. Si hablamos de la otra Francia... Si hablamos de la Francia Alemana, está tochísima. 9.245 hombres. Es enorme esto, tío. Ah, y el hijo mayor encima... ...es tutor de la corte. Bastardo y tiene el rago de monje, así que no hereda. Estupendo. O sea que vamos a tener movida aquí durante tela. Vamos a tener movida durante tela. Buah. Buah. Vamos a tener movida un tiempo ahí. Eso no parece que vaya a tener arreglo pronto. Desde luego. No lo parece, vamos. No tiene pinta. No tiene pinta. Y la única tregua que tenemos ahora mismo activa es con Genova. Vale, es la única tregua que tenemos activa. Así que podríamos atacar el Imperio Bizantino, por ejemplo, otra vez. No sé si hacernos con leche. Es que es muy poco, ¿no? Hacernos con leche, tío. A ver, que está claro que en algún momento tendrá que ocurrir, pero... Lo veo complicado, tío. Podemos pedir la zona de Atenas. Le pedimos la zona de Atenas. Es que esto, tío, conquistar este condado me interesaría. Porque con interesar me interesa, pero... Meterme en esta guerra por leche, ¿sabes? Es un poco doloroso. Uy, tenemos que invadir Reino. Le voy a meter Epiro, tío, pero vamos. Son mil de prestigio. A tomar por saco, tío. Nos vamos a por Epiro. Es peligroso, pero nos vamos a ir a por Epiro. Vamos a traer nuestra bandera. Pues por aquí, ¿no? Si tenemos que ir a Epiro... Si por aquí sería lo más normal que la pongamos. Vamos a reclutar a todo el mundo aquí. Vamos a irnos a Epiro a tomar por saco. Mi primo ha sido liberado, ¿vale? Aliados enemigos se unen a la guerra. Ya lo sé, me lo imaginaba. Vamos a dividir en dos. Vamos a ir... Uno va a ir a por esta varonía. Y el otro va a ir a por esta. Vamos a venir por aquí. Uno va a ir a por Nicópolis y el otro a Epiro directamente. Y si necesito, pues reclutaré a los young vikingos, ¿eh? Para hacer a mi vasallo el duque Inglour más receptivo a mis acercamientos hacia él, puedo introducir un cumplido en la próxima misiva hacia su corte. Me aseguraré de mencionar su valor constante. Mis espías me han informado de un cazador que ha causado un alboroto en la taberna local. Ha gastado grandes cantidades de oro presumiendo en voz alta sobre el gran negocio que hizo con una elegante señora con perlas y seda. Al parecer, realizo un mapa de la llanura local para un noble desconocido. Los espías creen que esta señora debe estar conspirando contra mí o contra uno de mis súbditos. Encarcela al idiota este. Encarcela al idiota este, anda. Encarcela al idiota este. Lo podemos torturar. Buah, me da estrés crítico torturarlo, tío. Me da estrés crítico torturarlo. Bueno, pues nada. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? ¿Alianza aspirada? ¿What? Ah, ha muerto, ha muerto la esposa. Ha muerto la esposa, hemos perdido esta alianza. Bueno. Pues nada. Y dos asedios lentos, eh, encima para empezar. Dios, una mierda. Hasta que no tengamos el ojo nagro, todo esto va a ser una mierda, que flipa. Epidemia de fiebre. Epidemias por todos lados ahora mismo. Cultura híbrida formada entre la Beduina y la Persa. Aquí hay una cantidad de epidemia que flipa. En toda la zona de Tesalónica. En toda la zona del reino de Tesalónica. Mira, 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 mira. 1.400. 1.400 del Imperio Bizantino. Que me van a desembarcar a mí. Me van a desembarcar en la capital, tío. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Hermana, he descubierto que las obligaciones del pacto que heredó el Conde Inar lo obligan a más de lo que habéis conseguido. Más impuestos, vale. Perfecto. Perfecto. Efectivamente me están asaltando la capital, Barry. Y encima tienen un asedio fácil. Estupendo. Estupendo. Tenemos que terminar aquí ya. El estrés ha podido conmigo. Ha muerto mi amiga Asa. La culpa y la vergüenza me han estado acosando últimamente. Todos mis pecados, mis defectos, mi falta. Estos pensamientos oscuros me distraen de mis responsabilidades y me mantienen despierta toda la noche. Siento que debo hacer algo para poner fin a esta angustia mental, pero... ¿Qué podría ayudar? Me vuelvo veoda, me vuelvo imprevisora y pierdo 300 de oro. Vamos a aguantar el estrés, tío. Vamos a aguantar el estrés un tiempo. Venga, va a terminar estos asedios, por favor. Vale, terminamos Epor y... Vale, vale, vale. Y terminamos este. Vale. Vale, venga. Vamos a venir para acá. ¿Voy con todo el ejército? Ahora tengo las dudas. No sé si ir con todo el ejército o solo con parte. Vamos a venir con parte, ¿no? Vamos a venir con parte del ejército solamente. Este es de aquí. Mira, aquí tenemos ejército hostil. Vamos a atacar a esta gente. La última vez que vi al conde Val se estaba librando sub... Perdón, se estaba librando subrepticiamente de mi sombrero amarillo porque el amarillo es un color de mala suerte para la gente de mi fecha de nacimiento. La vez anterior tuve que acompañarlo dando un rodeo ridículamente largo para evitar un gato negro dormido. Da mala suerte, dijo. Y no quiero ni recordar cuando creyó haber perdido su amuleto de la suerte. Sin embargo, cuando lo pillo tirando la mitad de mi preciada sal porque se ha volcado, siento que se me agota la paciencia. Dejamos de ser amigos del conde. Porque tiene creencias blasfemas, ¿no? O nada, necedades y ganamos prestigio. Vamos a decir que son tonterías. Examino el campo de batalla contemplando cómo se recordará esta batalla y miro hacia los muertos que quedaron tirados. Noto que se acerca un grupo de soldados míos y se inclinan corte en mente ante mí. Mi señora, nos encontramos el estandarte enemigo mientras limpiábamos el campo de batalla. Nos pareció que era una pena dejarlo atrás. Tal vez querré guardarlo como trofeo. Es bastante malo, la verdad. Nada, destruyelo, es bastante malo. Destruyelo. Destruyelo porque eso no nos va a valer para nada, tío. Es malísimo. Aquí tenemos ejército hostil. Vamos a ver si podemos reventarlo aquí. Vale, y esta gente se van. Esta gente dejan el asedio y se van, me parece bien. Me parece una buena idea que se vayan, ¿eh? Y se van yendo. Mira, ganamos esta batalla. Vale. Perfecto, y tenemos la varonía aquí. Tenemos la varonía de esta gente aquí arriba. Otro asedio lento, tío. Ha muerto mi amigo, Vald. Se ha descubierto la existencia de mi cooperación para el asesinato de Badeloge. Aunque no se conozca todavía mi participación, esto complicará mucho materializar mis planes. ¿Y por qué estoy intentando matar a esta, exactamente? ¿Desde cuándo llevo intentando matar a esta y no me he dado cuenta? ¿Le he dado sin querer en algún momento algo? No lo sé. No lo sé, desde luego no lo sé. No lo sé, en algún momento he debido de hacer algo ahí. No lo sé. Control del condado bajo en Génova. Ah, claro. Ah, claro. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Que no habíamos aumentado el control del condado en Génova. Pequeño detalle. Pequeñísimo detalle. Vale, y esta gente está saliendo al mar. Don Marcial disponible. Perfecto. Y vamos por organización estricta. Mayor progreso al aumentar el control del condado. Mira, precisamente. Precisamente eso es lo que necesitábamos. Cinco años. Bueno. Todavía es un rato. A ver, vamos a venir para acá. Los pillamos ahí. Adquirimos un nivel de estrés. Mi madre ha muerto. Por Dios. Últimamente mis cortesanos parecen evitarme a toda costa. Escucho susurros que confunden mi valentía con sed de sangre. Pero eso solo significa que gobierno con vano firme. Eso no me convierte en un monstruo, ¿verdad? Decidimos el rasgo recluido o el rasgo despilfarrador, tío. Vamos a morir de estrés. Vamos a morir de estrés, tío. Es que el rasgo despilfarrador me hace perder 430 de oro. 430 de oro, tío. Pero es que el estrés es altísimo. Es que el estrés es altísimo, tío. Pues nada, despilfarrador, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Despilfarrador. Y aún así no hemos logrado lo que queríamos, ¿eh? Qué flipante. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Bueno, tenemos este con 15. Que es comandante y campeón. Campeón. Como que no me interesa mucho, ¿no? A ver, como cortesano... Tenemos a alguien bueno como cortesano. Espérate, vamos a hacer una cosa. Tenemos este que tiene 16 también. Estos dos tienen 16. Pero este por lo menos tiene el de médico novato. Este por lo menos tiene el de médico novato, tío. El rago, ya. Vamos a contratar a este. Podríamos contratar a este, ¿no? O ya está contratado, ya está contratado. Creo que ya está contratado. Ya lo podría poner entonces aquí. Sí, ya lo podemos poner aquí. Vamos a asignarlo aquí. Tiene el rago de médico novato. No es especialmente bueno tampoco como médico. Pero ya que está contratado, tío. Ya que está contratado, lo vamos a poner aquí. ¿Qué cojones? Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a nombrar médico de la corte. Este es actitud media. Lo nombramos médico de la corte y ya está. Ya está. Lo dejamos que se centre en su mierda. Bueno, de hecho, espérate. De hecho... De hecho, no. Que se centre en sus mierdas. No, vamos a ponerlo... En dónde estaba lo de la investigación. Esto es experiencia mensual de estilo de vida más 6%. Vamos a ponerlo en investigación avanzada. Aquí esta gente parece que se escapa, ¿no? Aquí los pillamos, aquí los pillamos. Grandeza en la corte nivel 6, vale. Lo trincamos aquí, ¿eh? Lo acabamos de trincar. Y le acabamos de reventar el ejército. Precioso. Precioso, ya no tiene ejército. Vamos a venir aquí a tomar esto. La varonía esta. Mientras seguimos aquí arriba intentando tomar esto. Mezobo, ¿no? Mezobo. ¿Cuánto tiempo le queda a esto? Siete meses. Ha muerto nuestro consejero Fiorello. De apoplejía. Vale, y ahora quien gobierna el duque este. A ver, como jefe de espía... El duque Fiorello II de Ancona. Bueno, tiene 13. Supongo que lo podemos poner, ¿no? Tiene 13. Oye, con este ya nos llevamos muy bien. Intentamos mejorar con este nuevo. Vamos a intentar influenciar a esta. Al del bigote, tío. Vamos a intentar influenciar a Don Bigote. De nuevo, aquí asedio lento también. Asedio lento. Me preocupa esto porque van a terminar llegando sus aliados como Francia, por ejemplo. Aunque ahora lo he dejado sin ejército, ¿no? El Imperio Bizantino. 1.100 hombres vuelve a tener. Le hemos liquidado más o menos la mitad. Vale, esto es gastar prestigio para ganar opinión. Venga, va, ¿por qué no? 75 de prestigio por 10 de opinión. Pelín caro, si me preguntas a mí, pero bueno, ya que estamos, ¿no? Al fin la plaga ha abandonado el señorío y debemos tomar esto como una oportunidad para alzarnos del caos que dejó a su paso. Ahora emergemos de los restos del viejo mundo. Ha llegado el momento de empezar a pensar en el nuevo. Venga, pagamos los gastos de reparación. Mira, se termina el puerto comercial en Génova. Mientras contemplo con miedo mis arcas casi vacías, el heraldo me anuncia la llegada de cuatro de mis vasallos. Venimos a traeros oro, mi señora. Una donación para derrotar a nuestros enemigos, anuncia el conde Ibar. Conmigo traigo a la dama noble condesa Asa, a la digna alcaldesa Antusa y a la fabla alcalde Rani. Solo pedimos que nos llevéis a la victoria. Se pagan 15 de oro, bueno, la verdad. No sé si no es mejor ganar opinión y decirle que no. ¿Cuánto me traen? 30, 40 de oro. 40 de oro, tío. Es que... Seguimos haciendo dinero al mes, eh. No hemos entrado en pérdida, yo creo que no merece la pena. Soy demasiado generoso, no puedo aceptar. Y ganamos 75 de prestigio y 10 de opinión con cada uno. Creo que eso va a estar bien. Kalil se une a mi corte. No sabe Dios por qué. Asa, Truma, Grebih. No sé por qué se unida a mi corte. Bueno. Terminamos este asedio, vamos a venir aquí. Esto también me cuentan como ejércitos hostiles, tío. Tienen 39 hombres y me cuentan como ejércitos hostiles. Ah, vale, aquí viene algo, eh. Aquí viene algo, 3.900 hombres. Vale, vienen para acá. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Viene con Francia, claro. Viene con Francia. Ese es el tema, que viene con Francia. Mira, están intentando recuperar ese asedio de ahí. Y lo van a lograr, los desgraciados. Lo van a lograr antes de que yo llegue, ¿verdad? No, salen, se salen, se salen, se salen, vale. Se salen. Y si espero aquí, pillo a Francia solamente. ¿Qué pasa? Y si pillo a Francia solo... Hombre, si pillamos a Francia solo... A ver, quitamos 1.000 hombres del tirón, ¿no? Ah, me han entrado, me han entrado, pero ganamos, me han entrado, pero ganamos. Vale, 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 vale. Me han entrado, pero ganamos. Vale, buena batalla, entonces. Ah, y han venido aquí abajo los bizantinos, con 2.000 hombres. Vienen por aquí abajo los bizantinos. A ver si puede... Ah, mierda. Están metidos para donde no eran, ¿no? Los pillo, los pillo, los pillo, los pillo. Los pillamos, los pillamos, los pillamos. Contamos como atacantes, pero los pillamos igual. Vale, buena batalla también, 54%. Aunque no me pone muy avanzado, la verdad. No me ha dado mucha puntuación de guerra, esperaba un poco más. Esperaba un poco más de puntuación de guerra, la verdad. No me ha dado mucha. No sé si no llamar a los Jumbi Kingos, ¿eh? Traemos a los Jumbi Kingos. Más que nada para el tema asedio. Ya están contratados, mierda. Ya están contratados. Y esta gente, ejército enemigo. ¿Esta gente quiénes son? Reino de Aquitania. Pero el Reino de Aquitania, ¿cómo está en esta guerra? ¿En qué clase? El Reino de Aquitania se ha unido también, ¿por qué? ¿Está liado con Aquitania? Está liado con Aquitania. Tenemos un problema. Tenemos un problema ahora mismo. Bastante serio. Tenemos un problema bastante serio, chavales. Pero bastante, bastante serio. Podemos llamar a a Iados. Vamos a llamar a Suecia, ¿eh? O a mi hermano de Elas. Con los mil de Elas igual me vale. 350. Tío, es que me cuesta lo mismo llamar eso que llamar Suecia. El problema de Suecia es que cuando llega aquí lo mismo es Navidad. El problema de Suecia es que cuando llega aquí es Navidad. Pues nada, vamos a llamar a mi hermano. Son mil y pico hombres. Son mil y pico hombres voy a llamar a mi hermano. ¿Quién puede...? Espérate, el de Siracusa. Ojo, que el de Siracusa puede heredar, ¿eh? Cuidado. Cuidado que el de Siracusa puede heredar otra cosa. Le vamos a exigir la conversión lo primero. Vale, mi hermano se une a la guerra. Y este que quiere un anzuelo débil. Bueno, a ver, de momento no se puede convertir en nada del consejo. Así que le voy a dar un anzuelo débil, ¿por qué no? Le doy un anzuelo débil y lo convierto a la Satrua a cambio. Tío, necesitamos las tropas de mi hermano. Saludos, Reina Slaug de Cerdeña. He estudiado nórdico durante muchas lunas. Os dedico esta misiva escrita personalmente en el alfabeto nórdico. Una carta de amistad de un hablante de italiano vulgar a otro. Ojalá que nuestros futuros tratos diplomáticos beneficien enormemente a nuestro señorío. Vale, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y esta gente que están asediando, tío, exactamente. Estoy un poco perdido, no sé muy bien qué está pasando. Estoy un poco perdido. Porque esto... Eso no lo tengo tomado yo, ¿no? ¿Qué cojones están haciendo? Eso no lo tengo yo tomado. No sé muy bien qué está pasando. Ahora mismo estoy un poco como... Diría que eso no lo he tomado yo. Ah, pero aquí vienen... Vienen aquí. Vienen para acá. Están tomando epiro, que es lo que yo quiero tomar, tío. Ese es un problema. Ah, mira algo, mira algo, mira algo. ¿A dónde van? ¿A recuperar eso o qué? Van como para arriba, no sé a dónde. ¿A dónde cojones van los de agua? Ah, mira, aquí viene... Aquí viene el Imperio Bizantino. Viene el Imperio Bizantino aquí de vuelta. Espérate, que igual los pillamos aquí. Vale, se vienen para acá. Están huyendo como ratas, tío. Ah, que se han unido a esta gente de aquí. Estupendo. Estupendo, claro que sí. Ah, que quieren salir al mar, tú. Espérate, que quieren salir al mar. Ni de coña, vamos. Ni de coña. Aunque me cueste la vida aquí de quien sea. Ni de coña te vas al mar, vaya. Vale, ganamos la batalla. Aunque ha muerto a cambio el Conde de Arni. Día triste. Pero aquí no tengo mucho que hacer, eh. Aquí no tengo mucho que hacer, gente. Tenemos dos marciales disponibles. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Gobierno firme. Ganancia de temor. Progreso de asedio contra revuelta. Y umbral de la facción militar para vasallo. Necesitamos un nuevo administrador. Y tenemos a la Condesa de... Con 17. También tenemos con 17 al Duque Yaya. Vale, pues vamos a poner al Duque Yaya, venga. Tiene 17 también, vamos a ponerlo ahí. Y esto ahora mismo estamos... Esto es muy difícil ahora mismo de ganar. Esto ahora mismo es muy difícil que ganemos esta guerra. Pero muy, muy difícil. Creo que vamos a tener que dejarlo en paz blanca. Esto es prácticamente imposible que lo ganemos. Hay mucho ejército aquí, tío. Mucho ejército. Esto es prácticamente imposible de ganar. Venga, vamos a llamar a Suecia, yo que sé. Vamos a llamar a Suecia. No creo que venga, pero llamaremos a Suecia. Me van a entrar, me van a entrar. Me van a entrar aquí. Me van a entrar aquí. Bajas mortales aliadas. Buah. Ventaja en colina. Ahora que pone... ...probablemente gane. Y si me pongo yo al mando... ...ganaré decisivamente. Buah, pues aquí vamos a aguantar el tirón, eh. Me llega una alfombra de felpa brillante y suave como regalo de Badeloge. No sé por qué me manda un regalo tan exquisito. Pero el fino tejido de la alfombra es tan agradable al trato como la piel de un amante. Esta me está intentando matar, tío. Líbrate de ella, anda. Creo que ganamos la batalla. Impresionante, ganamos esta batalla. Impresionante que acabamos de ganar esta batalla. Pero impresionante de verdad, eh. Impresionante de verdad. Creo que los voy a perseguir. Creo que voy a intentar perseguir aquí un poco. A ver a dónde llegamos. No sé a dónde vamos a poder llegar persiguiendo. Nada, ya aquí me como desgaste. Ya aquí me como desgaste. Vale, vamos a venir para la baronía de aquí. A ver si la podemos tomar. Asegurarse el Mediterráneo ya. Aliado enemigo se une a la guerra. El nuevo rey de Francia. Nuevo rey de Francia. A entrar en aislamiento. Acaba de surgir otra enfermedad. Otra plaga. No sé dónde, pero acaba de surgir otra plaga. Vale, epidemia de sudores. Espera, te vamos a dejar aquí la mitad del ejército. Vale, y la otra mitad venimos abajo. A ver si podemos tomar esto rápido. Antes de que ellos puedan recuperarme a mi nada. Porque tenemos un 80% de puntuación. Todavía tenemos una opción. Igual hemos llamado a Suecia para nada. Igual nos hemos precipitado llamando a Suecia. Pero bueno. Como tarda tanto en venir, tío. No podíamos saber muy bien cómo nos iba a ir esto. Podemos nombrar un tutor para mi hija. Y vamos a nombrar como tutor a mi hermanastro. Venga. Vamos a nombrar a mi hermanastro como tutor. Venga, va, va, va. Estamos llevando a cabo tres asedios simultáneos aquí. Mira, acaba de llegar Suecia. Acaba de llegar Suecia. Ha llegado rápido, eh. Saludos, mi señor. Tus grandes apetitos son célebres en todo el mundo. He sido un buen vasallo con vos. Pero debéis entender que también tengo sus ditos propios. El pato que nos une es muy restrictivo. Así que veréis cuán inteligente sería eligerarlo un poco, ¿verdad? El niño, tío. Contribución aleva o baja, el niño. Por el anzuelo, por convertirlo. Bueno, pues nada. Mira, mira. Acaba de llegar Suecia con toda la caballería. Muy bien, Suecia. Muy bien, Suecia. Vale, terminamos aquí un asedio. Muy bien, Suecia. Retórica impresionante. Ganamos otro asedio. 92. Vale, aquí está a punto Suecia de terminar otro. 100% de puntuación de guerra. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha costado, eh. Ha sido duro de cojones, pero lo hemos logrado, chavales. Ha sido duro de cojones, pero lo hemos logrado. ¿Te apoderas de todos los títulos de la Basile Irene que pertenecen de Yura al título objetivo? Perfecto. Perfecto. Imponemos exigencias. A la mísera reina Slaus, que los humores se te pudran en el cuerpo. Eres un adversario mayor de lo que hubiera imaginado. Para poner fin al derramamiento de esa engrasadera a tus exigencias. Gracias. Gracias, así me gusta. Así me freaking gusta. ¿Qué os parece, chavales? ¿Qué os parece la conquista de Cerdeña que nos acabamos de marcar de todo el reino de Epiro? A mí me gusta. A mí de entrada me gusta. A ver, este se puede convertir un 100, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar por ahí y después a entregar títulos, ¿no? Después vamos a empezar a entregar títulos. Venga, vamos a entregar Meztobo. Meztobo para Toki. Venga, vamos a darle Meztobo a Toki. Vale, después tenemos a Nina, que también tiene 7 desarrollos. Y se lo vamos a entregar a Javi. No, Javi no, que es ambicioso. A Svein. Vamos a entregárselo a Svein. Ahí, le entregamos Epiro a Svein, tío. Que tiene 7 desarrollos, Epiro. Esto tiene 5 desarrollos, aún mejor. Aún mejor. Y se lo vamos a dar a Ragnar, mismamente. Se lo vamos a dar a Ragnar. Esto tiene 4 desarrollos. Son provincias malísimas, no os creáis. Son provincias bastante malas. Vamos a entregárselo a este. Vale, aquí tenemos 6 de desarrollo también. Que se lo vamos a entregar a Berthport. Mismamente. Vale, me queda, que me queda. Antipatria, que tiene 6 de desarrollo también. Va para... Jorundr. Venga, para Jorundr. Y me queda Dirrachio, que tiene 4 de desarrollo. Y se lo vamos a dar a... ¿Quién? A este, a Rombard. Venga, a Rombard. Me queda uno por entregar. Que es harta, que tiene 11 de desarrollo. Pero bueno. No está mal de desarrollo, pero lo vamos a entregar igualmente. Y este va a ser para... Rolf. Venga, para Rolf. Ahí. Le entregamos harta. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Tío, pues muy bien, ¿eh? Podemos usurpar el ducado ya. Pero es que si no, me da problemas de demasiados ducados. De momento, si lo podemos mantener así. Pasión independentista peligrosa. Ya. Ah, el de Toscana. El de Toscana. ¿Qué tiene? 15 de aprendizaje. 11 de diplomacia. Que no es especialmente bueno, tío. A ver, pero este no tiene título. Quizás podemos hacer algo aquí. No, es que no se lo puedo dar al de Toscana porque es católico. El de Toscana. Ah, no, claro. Porque este puesto... Claro, este puesto no se lo puedo dar. Tiene que estar en mi corte para darle este puesto, claro. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Pues no tenemos mucho donde colocarlo, ¿eh? A ver, lo puedo colocar como canciller en vez de mi hermanastro. Lo vamos a colocar como canciller, venga. Lo vamos a colocar como canciller en vez de mi hermanastro. Mira, este se convierte a la Satru. Perfecto. Este de aquí se acaba de convertir a la Satru. Muy bien. Muy bien, pues ya estaría, ¿no? Creo que ya estarían todos convertidos. Ah, no. Aquí queda este. Queda este que tiene un 61%. Tendré algún prisionero que me valga para algo con este. Tengo 15 prisioneros ahora mismo, tío. 15 prisioneros. A ver, este. Este me paga 10 de oro. Lo liberamos. Esta de aquí. Esta de aquí, nada. Me da un anzuelo simplemente. Yo no quiero un anzuelo. Yo no quiero un anzuelo. Conviértete. Y renuncia a los derechos. Venga, largo de aquí. Esta de aquí, lo mismo. Un anzuelo, Joanes. Vale, exigimos conversión. Este es un niño que tiene 12 años. Este no me va a elevar a nada. Lo liberamos a Joanes. Filoteos. Tampoco me pagan nada por filoteos. Este tiene derecho sobre el ducado de Épiro. Vale, exigimos conversión y renunciar a derecho. Después tenemos a Manuel, que también tiene derecho. Sobre el condado. Un par de condados aquí. Tampoco me pagan nada, así que lo mismo. Exigimos conversión y que renuncie a derecho. Después tenemos a Bárbara. Bárbara me pagan 10 de oro por Bárbara. Venga. Arsenios. Arsenios no me pagan nada por Arsenio. Va, tiene buena destreza Arsenio. Lo podemos reclutar. Exigir conversión y reclutar. Constantios. Tampoco me pagan nada. Y ni siquiera es tan bueno, pero... Lo vamos a liberar convertido y ya está. Después tenemos a un alcalde. Después tenemos a un alcalde. ¿Cuánto me paga el alcalde? 30 de oro. Va, venga. Te libero. Me hace falta el dinero. Gregorios. Gregorios tampoco me pagan nada por Gregorios. Y no es muy bueno. No me pagan nada y no es especialmente bueno. Lo vamos a liberar convertido. Después tenemos al duque de las islas del Egeo. Este me paga 100 de oro. Venga, chao. Después tenemos a Heribert. Que tampoco me pagan nada por él. Tiene 54 años. Probablemente por eso no me pagan nada. Uy, Heribert no acepta convertirse. Heribert no le ha llegado a la carta de lo que pasa entonces. Sacrificio humano. Heribert, sacrificio humano. Tenemos al duque de Aquitania. Anda. Anda, mira tú que bien el duque de Aquitania. 100 de oro por el duque de Aquitania. 100 de oro por el duque de Aquitania. Pa'lante. Pa'lante. Tenemos el conde de Viviers. Que me paga 50 de oro. Y Viviana Reontas. Que me paga un 10 de oro. Venga, pues todos estos fuera. Todos estos fuera. Y definitivamente a este le vamos a exigir la conversión así. Un 61%. A ver si cuela. Vale, este que quiere un anzuelo débil también, tío. Va, venga, que cojones. Le vamos a dar el anzuelo débil. Con tal de que se convierta le voy a dar el anzuelo débil. Caga lo que quiera. Vale, rescate aceptado. Rescate aceptado. Un montón de rescates por ahí. La plaga de los sudores del condado de Gaka ha arrasado el pueblo de Fogia. Mi sacerdote Ratislav me informa de que el comercio local se ha secado completamente. Y que la gente se abandona en sus hogares y en las calles esperando la llamada de Hel. Ratislav culpa de la peste a la miasma que rodea muertos y moribundos. Y propone contrarrestarla con un extenso campo de becerrilla. Que haría mucho por disipar estos malos aires y ralentizaría la difusión de la enfermedad. Bueno, pues nada, vale la pena intentarlo. Vale la pena intentarlo pero vamos a tener que aislar la capital si no. De hecho, quizás no sea mala idea aislar la capital ya. Vamos a aislar ya la capital. ¡Ha muerto ya ya! Mi jefe de espías vino a verme con noticias gravísimas. Aunque aún no sabemos quién es, alguien pretende darle muerte a mi persona. Pretenden matarme. ¿Será Bedogue esa? Puede ser Bedogue. No lo descarto. Necesitamos un nuevo administrador. Tenemos la condesa o el duque. Esta tiene 1000 y el duque tiene 1300. Vamos a poner la condesa, venga. Da un poco igual, ponemos a la condesa esta. Podemos intercambiar cautivo, podemos ofrecer cautivo. Se pueden crear títulos. Y este es un problema, ¿eh? Si este termina heredando el ducado de Dirraki es un problema. Bueno, no. ¿Qué cojones va a ser un problema? El ducado de Dirraki lo puedo usurpar yo. Esto lo podemos usurpar. Vamos a usurparlo. Vamos a usurparlo. Me da 300 de prestigio pero está bien. Ahora tenemos demasiado ducado. Ahora tenemos que entregarlo a uno de esta gente. Más 74, más 54, menos 53. Vale, pues va a ser este. Le vamos a dar a este el título del ducado. Este. El Harddom de Dirraki. Venga, para ti. Para ti. Te damos el Harddom de Dirraki. Ahí está. Ya no tenemos problema, ¿vale? Ya no tenemos problema de que este vaya a heredar nada. Ya el niño está bajo control. Así me gusta. Uf, la enfermedad aquí está fuerte, ¿eh? Hemos descubierto los libros de cuenta. ¿Esto que nos daba? Libros de cuenta. Casillas de edificio extra más uno. Vale, no está mal. Y ahora estamos en rotación de cultivo. Ya era hora. La verdad. Ya era hora de tener la rotación de cultivo. Pero tenemos un hueco de edificio extra en todos lados. Vale, aquí ya teníamos los tres, así que aquí nada. En Salerno tenemos hueco. En Nápoles no. En Espoleto tampoco. En Ferrara podemos mejorar esto. Y en Génova... En Génova podemos mejorar otro nivel el puerto, tío. ¿Qué cojones? 15 de desarrollo. 11... 21 en Espoleto, ¿eh? 21 de desarrollo en Espoleto, ¿eh? Fuera coña. Fuera coña. Esto tenemos en nivel 2. En Salernos que tenemos hasta hueco de edificio disponible. Vamos a poner aquí unos patos de ganado. Entrada en Espoleto. Y después, tío, es lo que os digo. Gastamos en mejorar en Génova. Ah, ahora no me deja construirlo. Era muy caro, ¿no? Eso tendría que ser carísimo, tío. Para que no me deje construirlo ahora tenía que ser carísimo. Y mejorar esto son 142 de oro, el patio de armas. Venga, vamos a mejorarlo. Vamos a mejorar el patio de armas. Vale, vengamos a hacer una visita a la corte, ¿no? Vamos a hacer una visita a la corte. A ver. El espectáculo de la corte continúa día tras día desde el amanecer hasta el atardecer. María extemporiza sobre mi grandeza, soltando tópicos y alabanza. Cerca de allí el duque fiorero se une, juega con la multitud, sonríe estúpidamente y espera una señal de mi favor a sus por sus payasadas. Un profundo e insistente deseo de lanzarme al mercado y embelesarme con algún capricho crece lentamente. Me roe la mente y distrae mi atención. Una única gota de sudor resbala interminablemente por mi frente. María anota mi distancia y pregunta, ¿os encontráis bien, mi señora? Con una preocupación genuina. ¿Perdona? ¿Podemos decir perdona? ¿Perdona? ¿Qué decía? ¿Quién era? ¿Cómo te llamaba? Vamos a celebrar corte, venga, vamos a celebrar corte. Venga, a ver, la primera demanda. En cuanto llega su turno de hablar, el inquieto hombre que tengo delante empieza a gritar. El fin se acerca. Las señales son claras y están por doquier. El pueblo del condado de Chania lo sabe demasiado bien. Disturbios, bandidos, ladrones, violencia y la desaparición de la justicia entre los hombres. El Ragnaros se cierre sobre nosotros. Solo hay un modo de salvarse. Renunciar a todos los vicios, empezando por los excesos de alcohol y comida. Arrepentidos, porque el día se acerca. ¿Ganamos acento del vino o qué? ¿Lo matamos o le decimos que se largue? Va, lo voy a quemar en la hoguera. Lo voy a quemar en la hoguera. Lo quemamos en la hoguera por tarao. Mi siguiente peticionario es el conde Marco de Cosenza. Extremadamente enfadado. Tras mostrar la más breve deferencia, el conde me transmite que algunos de mis caballeros, dirigidos por el alcalde Onunt, han atravesado recientemente el condado de Cosenza. Han robado, saqueado y despojado las aldeas y granjas de Cosenza. Es un escándalo absoluto, mi reina, y no pienso tolerarlo, proclama el conde Marco. ¿Qué debería hacer? Venga, va, vamos a decir que devuelvan el botín, tío. Vamos a pedirle que devuelvan el botín. Mi señora, comienza mi vasallo Rambaldo, con aspecto contrito. Este último periodo ha sido muy duro para mis dominios. Se han precisado gastos extras en todos los frentes y, por desgracia, mis arcas están vacías. Me duele, pero he decidido apelar a vuestra manuficencia para que me ayude a pagar mis deudas. No olvidaré vuestra generosidad en esta hora de necesidad. 160 de oro, tío. Un anzuelo débil. Nah, paso, tío. No me sobra el dinero ahora mismo. Le vamos a decir que no. Venga, y terminamos la corte real, chavales. Ahí estamos. Ahí estamos. Terminamos la corte real. Bueno, hemos hecho una buena visita a la corte. Mira. Nivel de estrés reducido. Vale. Seguimos teniendo estrés, pero lo hemos reducido un poco. Algo es algo. Algo es algo. Algo es algo. Estamos aumentando eso en Génova. Igual hacer alguna actividad que me baje un poco más el estrés no estaría mala idea. No estaría mal. O no sería mala idea. He dicho las dos cosas a la vez juntas. He hecho ahí una mezcla. Sí, verdad. Algo más que de perder estrés. Ya que estamos construyendo... Estamos construyendo un par de edificios. Yo creo que nos podemos permitir alguna actividad que nos haga perder estrés, ¿no? Una cacería. Podemos organizar una cacería, ¿no? Venga, va. Vamos a organizar una cacería, va. 175 de oro. Una cacería. Ah, en algún sitio que no esté infectado, por favor. Es que aquí ahora mismo tenemos una enfermedad, tío. Ahí no me mola. Pero aquí tendríamos que cruzar el mar. No sé qué decir. Groseto. Aquí tenemos avistamiento de venado. En groseto tenemos avistamiento de venado. Ah, vale. Y no hay ningún problema. Podemos ir para allá fácil, ¿vale? Vale, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y encima a la vuelta pasamos por Roma, me parece bien. Me parece bien. Vamos a organizar aquí la cacería, ¿no? 156 en total. Venga, ¿qué cojones nos vamos? Venga, nos vamos a esta cacería, ya está. Partamos de cacería, tío. Hace mucho tiempo que no hacemos una actividad de cacería. Venga, salgamos de caza, ¿no? Salgamos ya de caza, ¿o qué? Vamos por el venado, venga. Vamos por el venado. Este que quiere efectivamente reducirme la contribución a las levas, os lo dije. Os lo dije que esa gente... Esa gente es lo que suelen hacer. Mi vasallo Ibar está agachado sobre el terreno. Tararea con alegría y recoge lirios. Parece que él ha perdido todo el interés en la caza. Reina, qué generosidad de la naturaleza. Mirad estas plantas. Verdaderamente la riqueza de la tierra no tiene límites. No apreciamos lo suficiente estos simples tesoros. Nada, le decimos que vuelva al caballo, venga. Le decimos que vuelva al caballo que ya está bien de tontería. Mis monteros dicen saber dónde está la guarida de la bestia y los abrevaderos y pasos que frecuenta el ejemplar de venado. Aunque en modo alguno es fácil, si acechamos cuidadosamente al gamo, tal vez podríamos brillar a los desprevenidos con nuestros arcos. Nada, venga, vamos a intentar acorralar a la presa. No quiero ganar más estrés, además. Vamos a intentar acorralar a la presa. Mi mundo se reduce a la naturaleza que nos rodea mientras seguimos a los perros por el terreno escarpado tras el rastro del ejemplar de venado a la fuga. Al perseguir el rastro, lo único que oigo es el estruendo de los cascos. Los ladridos de los perros y los gritos de los hombres. La emoción fluye en mi interior mientras poco a poco vamos ganando terreno a nuestra presa. Tan cerca, ya casi le tengo. Tras horas de cabalgar, por fin estamos acorralando a la astuta bestia. Nuestra persecución no ha sido en vano. El animal exhausto y presa del pánico se ha dado la vuelta, luchando por mantenerse en pie y comienza a bufar presa del pánico. En el aire resuenen los cuernos, los ladridos de los perros y los gritos de la batida cuando el círculo se cierra en torno a los desafiantes ejemplar de gamo. ¿Vamos con las lanzas o soltamos a los perros? Va, vamos con las lanzas, ¿no? Vamos con las lanzas. El grupo avanza dispersándose alrededor del aterrizado animal. Rodeamos lentamente con las lanzas en ristra a la bestia que no deja de bufar y acabamos con su sufrimiento. Toma esa, matamos al venado. Y ha terminado la plaga, venga, apagamos la reconstrucción. Cacerías como esta son una pura alegría. No puedo esperar al año que viene. No hay nada como la emoción de abatir a una bestia poderosa. Yo dirijo el despiece, desollando cuidadosamente el cadáver con la dirección de los maestros de caza. Dejamos la parte de los despojos que corresponde a los ansiosos perros en la piel estirada antes de partir hacia el campamento y nuestro hogar. Montad su cabeza. Mis invitados verán su majestad. Calavera con venado de renombre. Me gusta. Sí, me voy a quedar con la calavera. Y terminamos la cacería. Bien rago cazador, artefacto de corte ganado. Cojonudo, tío. Y a la vuelta encima visitamos Roma. A la vuelta encima visitamos Roma. La tarde avanza rápidamente hacia el anochecer a medida que nos adentramos en las fincas agrícolas locales del Vaticano. El propietario de la finca, Zinok, nos saluda cordialmente y promete ofrecernos un suntuoso banquete. Una vez empieza el banquete, cenamos una verdadera colección de animales asados, guisos, sopa, pan y similares. Por la mañana, Zinok se acerca a mí mientras disfruto del desayuno. Mi señora, celebrar una fiesta como la de ayer puede ser caro. Le doy un anzuelo al papa. Le pago. Nada, que le den por saco, tío. Que le den por saco, me quedo yo el dinero. Son 165 de oro. Y visitamos el coliseo, recibimos el rago viajero y dos marciales disponibles. A lo lejos, la ciudad de Roma es un bosque de torres y un laberinto de edificios de piedra. A medida que nos acercamos, el paisaje cambia. Ruinas de monumentos, murallas y antiguas iglesias conviven con granjas y animales que pasan. Cuando nos detenemos ante un gran obelisco, un lugareño nos cuenta que en su punta descansan las cenizas de Julio César en una cajita redonda. Mi campeón, Alessandro, añade que deberíamos aprender más sobre esta ciudad. Nada, no perderemos el tiempo aquí, ¿no? Esto me da el tres crítico paso, tío. Paso, vámonos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, eso es lo importante. Tenemos don de vida disponible y vamos con coste de contratar mercenarios menos 30%. Y el nuevo artefacto de la corte que tendríamos que poner por alguno de estos, ¿no? Prestigio más 0,04. Prestigio más 0,03. Vale, por todo lo demás son bastante iguales. Así que vamos a cambiar este y vamos a poner la calavera con venado de renombre que me da los mismos 0,03 de prestigio pero a cambio me da renombre más 0,06 al mes. Y la bonificación de grandeza de la corte es lo mismo. Vamos a poner eso. Vamos a poner la calavera esa que da renombre. Renombre es bastante importante. Estamos de vuelta ya del viaje, aquí estamos. Señora mía, ¿habéis oído cómo os llaman? Dice mi campeón Arsenio hinchando el pecho. Os llaman Reina Slaugla Justa. Espectacular, ¿verdad? Está en boca de nobles y plebellos por igual. Un motivo de celebración, creo. Exclama con tono alegre. Puedo acostumbrarme a ese nombre. 150 de prestigio, perfecto. Nos acaban de poner de apodo la justa, tío. Ciertamente, un paseo por Venosa es un regalo de Ymir. La tranquilidad de este lugar se rompe repentina y bruscamente por unos furiosos gruñidos y el entrechocar de una armadura. Oíd, sacadme de esta prisión de metal. Mi escudero se ofendió por mi forma de actuar. Dijo que no tenía corazón y me abandonó. Hiciera lo que hiciera este extraño hombre no puede justificar quedarse atrapado en su armadura. Por supuesto, puedo hacer que alguien lo ayude, pero ¿de verdad vale la pena? Es bastante malo como caballero, tío. Bastante malo. Venga, se lo quito a cambio de 30 de oro. Le quito la armadura a cambio de 30 de oro y llegamos a casa. Llegamos a casa. Gracias, Odín. Vale, nos hemos llevado el rasgo de viajero. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Lo único malo es que nos comimos despilfarrador por los tres niveles de estrés que fueron uno tras otro. Pero uno tras otro, eso fue una locura, tío. ¡Oh! ¡Borgoña! ¡Oh, oh, oh! ¿Con quién está aliado Borgoña? Con Francia. 1100 y 1095. ¡Oh, oh, oh! ¡Borgoña! ¡Oh, oh, oh! Ducadito de Lombardía. De Piamonte. La Provenza. Bueno, eso lo dejamos para el siguiente, pero pinta bien. Gente, espero que os lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a todos. ¡Chao!